¡Suscríbete al canal! Estamos rockeros porque partimos con energía esta temporada All Star, donde está la crembe, la crembe, todo lo que hemos vivido en Yo Soy. Los mejores imitadores de Chile se enfrentarán acá sobre nuestro escenario y lo haremos con nuestro jurado tan querido de siempre, Miriam. Justamente, son los mismos. Ah, no hemos cambiado ninguno porque es el mejor jurado de la televisión chilena y vamos a comenzar saludándola a ella. Nuestra reina Miriam Hernández, ¿estás preparando? ¡Bien, Dios! Gracias, Milla, gracias, Yamfi, gracias a mi jurado maravilloso. Estoy feliz de que estemos nuevamente en una cuarta temporada, una nueva jornada. Y agradecemos, por supuesto, al público porque nos premió con su audiencia, ¿no es cierto? Teleaudiencia, la temporada 1, 2 y 3. Es verdad, es la temporada All Star y, por supuesto, tenía que estar un All Star de todos los tiempos. Antonio Bodanovic, ¿cómo está el ojo al oído para esta temporada? Muy bien. Yamfi, paz, paz, mucha paz. Querida Millarario, un beso. Llegar a la cuarta es difícil a mi edad, pero me perdí la primera, por lo tanto, para mí hay novedades importantes también. Novedades importantes para todos, Antonio Bodanovic. ¿Es difícil llegar para la cuarta también a ti, Gustián Riquelme, o no? ¿Hace cuánto que no llegas a la cuarta? Papi, deme la cuarta, la quinta, la sexta. Yo llego a toda mi reina. Feliz de estar en la cuarta temporada All Star. Lo mejor de los mejores. La queen de la queen de los invitaciones en Chile. Muchos talentos. Ustedes también, unos talentos increíbles. Y no nos echaron. Aquí seguimos el toico. Los tres. Muchas gracias. Estamos todos estoicos acá. Están ustedes también en casa y esperamos que estén disfrutando desde ya esta temporada All Star. ¿Algo me quiere apuntar, Antonio? Porque yo soy... ¡Eso! ¡Eso, eso! Me encanta esa energía, pero por favor, querido maestro, donde quiera que se encuentre, córteme la música. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Llega el momento de explicar cómo hacer el funcionamiento de esta temporada All Star. Tendremos 10 grupos, compuestos por 6 imitadores cada grupo. Esos grupos estarán rotulados, catalogados bajo distintos nombres. Por ejemplo, aquellos que vienen de México, aquellos que son de la década de los 80, aquellos que son rockeros, aquellos que son románticos. Y tendremos distintas maneras de ir compitiendo. Esta vez lo haremos con un primer grupo que tendrá que eliminarse dentro de ellos mismos, Milla, ¿no? Justamente en esta primera etapa van a competir entre ellos mismos y en cada capítulo vamos a tener un eliminado por equipo. Y como decía Janfi, vamos a comenzar con el primero de esta nueva temporada All Stars, que es justamente el grupo de los mexicanos de todos los tiempos. Y acá está México, querido. ¡Órale, güey! Hacen ingreso a nuestro escenario. Insisto, temporadas que se han encontrado en dimensiones paralelas en esta All Star. Tenemos a distintos amigos. Tenemos, por ejemplo, a Gloria Trevi, a Juan Gabriel y a Vicente Fernández por ese lado, Milla. Por el otro tenemos a Luis Miguel, tenemos a Emanuel y a Marco Antonio Solís. Para todos los gustos, todas las generaciones, ellos, como decíamos en esta primera instancia, van a competir entre ellos mismos. Y hoy, esta noche, Jean-Philippe, uno de ellos va a ser eliminado de la competencia. Sucede lo impensado, ¿ah? No hay que imaginar que íbamos a poder tener, por ejemplo, un versus entre Marco Antonio Solís y Luis Miguel y así. Esto es el juego que nos permite esta temporada All Star, a la cual damos inicio ahora. El otro grupo que viene a continuación ya está esperando ahí, sentadito en sus butacas, son el clásico de los 80. Pero comenzarán los mexicanos, cantarán los seis y luego, bajo el criterio de nuestro jurado, uno tendrá que irse. Independiente de eso que sea la primera eliminación, importante decir desde ya a ustedes, muchachos, que si están acá es porque son los mejores de Chile. El aplauso para ustedes. Y damos inicio con el primer grupo Villa, ¿te parece? Justamente no, esperemos más entonces porque así comienza la competencia de Yo Soy, All Stars. Yo Soy, Gloria Trevi. Feliz de encontrarnos nuevamente. Yo Soy, Emanuel. No saben lo feliz que estoy de volver acá. Yo soy Marco Antonio Solís. Quiero un bien de las mejores víveras, paz y sanidad para el mundo. Yo Soy, el Francinata de Barranchera, Vicente Fernández. Quiero un bien de las víveras, paz y sanidad para el mundo. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que te habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viviendo demasiado. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. Que no querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me encuentres nada extraño. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse más. Y me miran, me miran, me miran, me miran, me miran. Tus canciones ya no pueden parar, me miran. Y me miran, me miran, me miran. Ya no era oscura, era de mí. Y me miran, qué pena. Suene, pero bonito, viejo. Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones me entreguí mi amor. Llevo ya dos días en esta cantina, y dos días encerrado. Tomando licor, un mariachi toca. Yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles, la misma canción. Esto que me pasa, no es ir a mi diable, ni al peor enemigo. Se lo deseo yo. Tóqueme, mariachi, otra vez y la misma. Esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquela de nuevo. Tóqueme mil veces, la misma canción. No hay vieja que sea muy vieja, ni vieja que sea muy mola. Tóqueme mil veces, la misma canción. 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 Y el amor. Y es mejor que otros caminos llegamos y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo, mi espacio Será siempre eterna nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Oh chiquitita Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Oye La, 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 la La, 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 la Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que Existe mañana y después No, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque mi nombre como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizla Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto tanto como fue entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto tanto como fue entre tus brazos Y me rompa tu fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y deis Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado En la voz de Manuel Cerrando la competencia De este primer equipo de la noche El de clásicos mexicanos Qué compleja se viene Esta temporada All Star Y esto fue solo una muestra El primer grupo Ya se preparan también Los clásicos de los 80 Que están aguardando Su momento sobre el escenario Millán Claro que sí Ahí lo tenemos en el público Ahí está Pimpinela Está Steve Perry También está Silvio El Puma Y el Puma Ahí al aguayte De lo que va a ser entonces El segundo equipo de la noche Pero por lo pronto Vamos a escuchar a nuestro jurado Respecto a lo hecho aquí Por el primer equipo Comenzando por Lira Hernández Gracias Millán Buenas noches a todos Agradecerles No es cierto Porque estamos realmente Viviendo una temporada De lujo Están los mejores De cada temporada Así que Para nosotros Es un honor también Encontrarnos O reencontrarnos Con ustedes Pero bueno Rápidamente Juan Gabriel Mantienes el magnetismo De siempre Maravilloso Nos ponen nerviosos Con la mirada Increíble Cuidar la afinación Eso es una cosa Que tienes que Estar muy consciente Y cuidar mucho La afinación Gloria Trevi Sigues con esa impronta Desaforada No es cierto De Gloria Trevi Me encantó También verte Creo que te has mantenido Muy bien Cuidar los quiebres vocales Esa voz entrecortada De Gloria Trevi Yo creo que hay que Cuidarlo un poquito Vicente Fernández Creciste de una manera Es que Realmente impactante Tu interpretación Que era lo que Siempre te pedíamos Estuvo brillante De verdad que Mil felicitaciones Para ti Marco Antonio Solís Marco Antonio Te pareces Físicamente no hay Duda de eso Cuidar La afinación Cuidar La forma de canto De Marco Antonio Porque tiene muchas formas También de canto Y hay que Tratar de acercarse más Porque esa es la única parte Que está un poquito más débil Luis Miguel Una canción preciosa Siempre decimos Que es muy difícil Limitar a Luis Miguel Realmente Estuvo bien Pero Como tiene diferentes Emisiones de voz Luis Miguel Tienes que tratar De acercarte A que los cambios Los pasos Sean más exactos Pero bien Emanuel Maravilloso Estuviste perfecto En la voz Perfecto En la impronta En los pasos Estilísticos Muy bien De verdad Un aplauso nuevamente Para ustedes chicos Porque de todas maneras Se valora El trabajo De cada uno Pues llega el momento Ahora de conversar Con el güerito Con el güey Aquí Cristian Riquelme Pues que te pareció Este primer grupo mexicano Tus impresiones ya generales Pero dime la neta güey ¿La neta? La neta güey Grupo Grupo Este grupo La CED La CED Porque los mexicanos Somos muy amigos Los chinos Somos muy amigos Los mexicanos Somos pueblos hermanos Claro que sí Y este Está buenísimo Para mí es un gusto Volver a verlos Porque ustedes Ustedes Harold Y Ricky Ustedes son de la tercera temporada Ellos son los pioneros De la primera Cuando partió Yo soy Hace años Hace 20 años atrás Ustedes son los primeros muchachos Junto con los Pimpinela Que también te has sentado Que gracias a Dios Siguen casados Después de sus Siguen casados Siguen enamorados Y casados Entonces quería saludarlos Y felicitarlos muchachos Este es un ramillete Extraordinario Todos ustedes son Semifinalistas Y finalistas Muchos de ustedes Y un ganador Tenemos aquí a Juan Gabriel Así que Me sumo a lo de Miriam Hay actuaciones que realmente Han mejorado Otras que se han mantenido Pero felicitarlos Por estar acá En Yo soy All Stars Oh my God Lo mejor De lo mejor De la De la imitación En Chile Congratulation A todos ustedes Mis queridos Grupo mexicano Las partes técnicas Para decidir Cuál es el más débil Lo voy a conversar Aquí con los chiquillos Solamente quería darles La bienvenida Congratulation Allí en Felicitaciones Congratulation Entonces a la crem De la crem Que manera de cantar Allí atrás del escenario Antonio Budanovic Que te pareció El primer equipo en competencia Bien Para mi hay Algunas sorpresas Me sorprendió Gratamente Vicente Fernández No lo había visto Me llamó la atención El magnetismo De De Juan Gabriel Gloria Creo que estamos Fuera de training Pero siempre En el personaje Luis Miguel Esta no fue Tu mejor presentación Pero siempre Creas expectación En definitiva A algunos Le falta training Un par Desafinaron Claramente En uno Se me pierde El color de voz Eso lo vamos A ver ahora Es precisamente A lo que vamos Ahora El nombre lo dicen Es una temporada All Stars Son todos maravillosos Son todos unos talentosos De nuestra competencia En todas sus extensiones Las tres temporadas Pero ahora Llega el momento De definir Quien será El primer eliminado De esta temporada All Stars Vamos a ir Con la definición De nuestro jurado Primero se ponen de acuerdo Y luego nos comunican Quien abandona El grupo mexicano Al tiro Vamos a eliminar Esta temporada Pero con todo Lo encuentro Demasiado ¿Cierto? Lo encuentro un poco duro Un poco duro Un poco duro Coincidió con Antonio No sé si tú pensás Miriam Que Vicente Fernández Fue la actuación Más brutal Poderosa Increíble Encontró esa cosa Que tiene Vicente Fernández Que ese chorro Pero al mismo tiempo La velocidad Para terminar Totalmente Que hace entrar En la ranchera En el espíritu De la ranchera Y eso es Es superfluo Buenísimo Juan Gabriel Creo que encanta En Amora Y eso es parte De Juan Gabriel Y la voz El color Lo tiene parecido Se le destempló La voz también En el estribillo Pero me molestan Las desafinaciones Bueno Yo creo que ya lo dije Quien desafinó Se me perdió El color de voz Y Creo que Fue el más débil Ahí está el nombre Nuestro jurado Ya tiene una definición Sin duda Compleja Me imagino Ante ramillete De talentos Que nos presenta El grupo mexicano Querido Antonio Podanovich Momento difícil Pero como se dice En el fútbol Esta temporada Es entrando Con pierna fuerte De inmediato Al minuto uno Antonio Para ustedes El primer eliminado De esta temporada Es Las eliminatorias Son así Lamentablemente Tenemos Seis grandes intérpretes Y que en cualquier lugar Y en cualquier momento Van a seguir representando El personaje Hoy es una actuación Hay artistas Que dan mucho más De lo que dieron hoy día Pero tenemos que jugar Esta presentación Para seguir avanzando Desde ya Muchas gracias a todos Pero la decisión De este jurado Es unánime Quien nos deja Es Despedimos con mucha pena A Marco Antonio Solís Ay, ay, ay Marco Antonio Solís Entonces es el primer eliminado De esta nueva temporada De Yo Soy All Stars Nuestro querido Sergio Pacheco Que por algo está En esta temporada Jan Philippe Que tuvo un problema De salud bastante grande Así que ya que está aquí Lo hace un ganador Querido Sergio Me imagino Que te quieres despedir Sí, muchas gracias ¿Por qué te viste? ¿Por qué estuviste tan grave? La verdad es que estuve Estuve intoxicado Y hospitalizado Por una negligencia médica Y postrado Y postrado Y atrofiado Y con la fuerza Un milagro de Dios Estamos acá Bueno Marco Te deseamos lo mejor Le damos gracias a Dios De que estés bien Y sano ahora Y de aquí para adelante Lo más importante Siempre hoy La salud Bendiciones para ti Y un aplauso De parte de todos nosotros Este aplauso es generoso Es cariñoso Para un grande De la competencia Y yo soy un amigo De la casa Marco Antonio Solís Que tuvo la confianza Nuevamente de estar Junto a nosotros Muchas gracias Marco Antonio Solís Felicitaciones a todos Los integrantes Del grupo mexicano Que continúan en carrera Nos vamos ahora Al mismo desafío Pero esta vez Viajamos a la década De los 80 millas Donde nosotros Estábamos recién naciendo Pero estos artistas Habla por ti Ya yo nací en los 90 Estábamos recién naciendo Nosotros Pero estos artistas Ya tenían discos consolidados Por eso están acá Le damos la bienvenida Al grupo clásicos De los 80 Todos los recuerdos Y la telenovela De Pimpinela Acá yo soy Con mucho cariño Para ustedes Estoy de vuelta En esta cuarta temporada Volvemos Y con un clásico Para todos los fanáticos De Journey Yo soy Mr. Perry Para todos los fans Feliciano conferencia Seguimos viviendo este inicio De la nueva temporada De Yo soy All Stars Y es turno Y es turno del segundo equipo En competencia Aquel compuesto Por los clásicos De los 80 Adelante imitadores Así es Así que tomamos el lapicito Lo ponemos en el cassette Se recuerda Antonio Y empezamos a rebobinar Y empezamos a rebobinar Hacia esa década Donde tenemos un ramillete De talentos Que corresponden precisamente A eso A los años 80 Tenemos a Pimpinela Tenemos a Steve Perry Desde ya Disfruten su escenario Y disfruten esta temporada Yo soy All Stars Ven aquí Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa Que cuando está contigo Va a besídate Princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa De ti Dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo no estoy en mi lugar Que quieres probar Que me roba tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se cuente por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no puedes escapar De darte las cosas Que yo te di Que venga ¿Para qué? Yo no estoy en mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se cuente por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no puedes escapar De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti Dile tú Que te venga A esa Que hoy te hace hablar Que hoy te hace hablar Miseria Miseria ¿Qué quieres demostrar? Que se cuente por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no puedes escapar De darte las cosas Que yo te di Que venga ¿Para qué? Yo no estoy en mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Para qué quieres demostrar? Que venga Que se cuente por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si escapadas A darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa Betty, dile tú Que venga No soy yo Que hace crecer Tu alegría Que ocupa en tu vida Un lugar Especial No soy yo El que te hace soñar Con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Es a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces salta Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre Que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu pie sin agua Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel Sin agua Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Que te haga temblar Que te haga temblar Que te haga temblar Que te haga temblar Cuando las luces Se desplazan En la ciudad Y el sol Se desplazan En la ciudad Oh, quiero estar En la ciudad So you think You're lonely Well, my friend I'm lonely too I wanna get back To my city By the bay Oh Listen It's out Oh There's the mornings Out of the road Without Yeah Bring it on your times Oh My, my, my My, my, my Oh When the lights Blow down In the city And the sun shines On the bay Oh, I wanna be there In my city Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Everybody sing them a lot Come on When the lights When the lights When the lights Blow down In the city When the lights And the sun shines On the bay Oh, I wanna be there Oh, I wanna be there In my city Oh, I wanna be there 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 ¡Gracias! Ángela, dime si me quieres, es tu amor, la realidad, puedo creer que lo que dices es verdad, que siempre me amarás, ángela. Mi bien, ¿te acuerdas de aquella noche cuando te besé? Mi corazón y mi alma entera te entregué y mi vida te daré, ángela. Ángela, nuestro amor sí puede triunfar, si me llegaras a creer, felices pudiéramos ser. Y si me amaras, te juro que toda mi vida te daré, pero quiero saber si te voy a perder o si me vas a querer, ángela. ¡Gracias! 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 No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener 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 Silvia Rodríguez, el encargado de cerrar este grupo de clásicos de los 80 En estilos muy variopintos Lo que hace siempre difícil la decisión para nuestro querido jurado Invitamos a los demás compañeros de Silvia Rodríguez a que se sumen acá para que nuestro jurado los vea en todo su esplendor y nuestro agradecimiento desde ya a cada una de sus presentaciones ¿Milla me permites un segundito de copucheo? Obvio que sí, o sea, es copucheo como no Claro, porque ustedes saben que los pasillos siempre corren algunos rumores y a mí me gustaría saber algo de Steve Perry pero no sé si es verdad o no por eso se lo quiero preguntar acá yendo directo a la fuente como nos enseñan en el periodismo Querido Steve Perry, ¿qué hay de cierto en que fue invitado a participar de los Juegos Olímpicos para cantar la voz insignia de Journey? O sea, de los Juegos Olímpicos tengo cero deportista pero no, más que ir a los Juegos Olímpicos a cantar tuve la oportunidad de donar mi voz para una canción motivacional para todos los deportistas que van a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 así que fue un honor Te felicito por eso, amigo Qué alegría cuando pasa eso en Yo Soy cuando pasamos nuestros propios límites y surgen este tipo de invitaciones Pero nosotros lo vimos primero, eso sí Eso sí, nosotros te encontramos Vamos a ver qué es lo que opina nuestro jurado de las presentaciones de estos clásicos de los 80 comenzando por Chris Riquelme Bienvenidos a todos ustedes, clásicos de los 80 Primero voy a preguntarle a ustedes, queridos Pimpinela ¿Siguen casados, chiquillón? ¿Cómo están? Primero que nada, qué rico verlos qué fabuloso verlos nuevamente y yo por otra parte, feliz, gracias a Yo Soy por traerme para acá, por sacarme de la casa que la veo todos los días ¡Ah, mierda! Voy a la cocina, la veo, voy a la recámara, la veo entonces ya acá hay más espacio Ahora se cumple la distancia Démole la voz a ella para que tenga su... Va a tener su momento, senadora, de réplica Tiene la continuación de segundo Primero que todo, querido Antonio Qué alegría volver a verte después de tantos años Yo sé que me recuerdas... Te recuerdo con mucho cariño Gracias por poder encontrarme contigo esta noche Por favor, mi amor, no comentemos nada del pasado ¿Cómo? Sí, ¿cómo está la vida de casado? Ya ven, matrimonio Lo que pasa es que él alega porque yo decido lo que se cocina y él cocina Yo decido qué compramos para limpiar y él limpia Pero tiene que ser en equipo la cosa, ¿no? Me la gocé porque la teatralidad de Pimpiné la traspasa frontera y eso es patrimonio buenísimo De ustedes además que en la vida real son pareja y siguen juntos con gratulación Bien Puma Rodríguez Oiga, compadre, qué gusto de verlo Sigue manejando la micro, ¿no? Sí, por supuesto Quiero aprovechar Mandar un saludo, si me permiten, por favor A mi familia El año pasado no pude hacerlo No pude hacerlo No se presentó la ocasión Y me lo sacaron en cara Y yo les mando un abrazo muy grande Porque en realidad los amo Amo mucho a mi familia Muchas gracias Bien, bien Gusto de volver a verlo, Puma Rodríguez Ya, José Feliciano Usted es una planadora Usted es bueno Nos trajo esta canción Ángela Hermosa Que nos la cantó la temporada pasada Más encima se da el lujo de eso Y de hacerlo bien De radio igual, ¿cierto? Oiga, Steve Perry Congratulato por lo que logró usted Felicitaciones Don Silvio Hace rato que no lo veía La última fogata Tuvimos allá en Valdivia Y llovió Si nos mojó la fogatita Pero está Silvio Rodríguez Muchas gracias por la canción Muchas gracias por tenerlo nuevamente En este All Star clásico de los 80 Gracias a todos Y cada uno de ustedes Muchachos Gran nivel El que estamos viviendo En este Yo soy All Stars Pero que no lo crean Uno de estos participantes Hoy va a dejar la competencia Antonio Bodanovich ¿Qué te pareció este segundo grupo? Me recordaron las primeras actuaciones De Pimpinela Donde eran más Agresivos Han ido moderando Esa disputa A través de los años Pero bien Joaquín También en el tono perfecto Una muy buena presentación Para que hablar de Feliciano Y de Steve Curry Me quedan dos participantes El Puma Hay que preponer la voz Al comenzar a cantar Hoy día Muy nervioso en la primera parte Y Silvio Si bien Hay Una aproximación Hay un leve vibrato Un fraseo particular Se me desdibuja de repente El color de la voz Esa es mi opinión por el momento Querida Miriam ¿Qué te pareció a ti Ese viaje a los 80? Gracias Janfi Precioso viaje a los 80 Bienvenidos a todos También los aprovecho de saludar Silvio Qué gusto tenerte nuevamente Creo que si bien es cierto Hay bastante similitud No es cierto En la voz Y también físicamente Hay un concepto claro Tienes que Creo que te lo pedí En esa oportunidad también No adelgazar tanto la voz Para que esté perfecto Me voy a ir a Pimpinela Ustedes pésimo No aprendieron nada de pandemia Siguen peleando Dios mío Por Dios Perfectos Estuvieron increíbles De verdad Miles de felicitaciones Para ustedes Puma Rodríguez Nos encanta como siempre Tu risa Tu impronta Hasta de repente Te veo casi como el Puma Rodríguez Pero tienes que cuidar mucho La afinación Y el vibrato Está bastante más pesado Steve Perry Obviamente Se nota tu training Se notó que Estabas súper cómodo Cantando Actuando José Feliciano Me emocionaste Porque esta canción Gracias por traerla Perfecto Puro filete de primer corte En esta nueva temporada De Yo Soy Pero ya lo saben Hay un participante En este segundo equipo Que va a dejar La competencia Para siempre Y para eso Le pedimos entonces Gracias a nuestro jurado Que se ponga de acuerdo A continuación Fuera de discusión José Feliciano Steve Perry Y Pim Pinela Mi duda está en El Puma Rodríguez Y Silvio Rodríguez Creo que el Puma Estaba tremendamente nervioso Fuera de training Pero después en los coros Apareció el Puma Y Silvio Rodríguez Me da la impronta De esa tranquilidad De esa paz Pero creo que el color de la voz Se me figura en muchas partes Y que es lo que es Silvio Rodríguez Es trovador Que te convence Con una guitarra Con un par de acordes Que hoy día No me motivó No lo sentí Tiene un color de voz Muy delgado La voz Y eso como que Desdibujo un poco Pero también yo lo veo Igual próximo Yo creo que Steve Perry José Feliciano Y Pim Pinela No dudan en su interpretación No hay dudas Y hay dudas En la interpretación De Silvio Rodríguez Y del Puma A ellos se les nota Una suerte de inseguridad Al momento de estar cantando De estar interpretando Anotemos el nombre De quien piensa Cada uno Que debe eliminar Ahí están el voto Ahí está el mío Divido Muy bien Bien Nuestro jurado Ya se ha puesto de acuerdo Ante la atenta mirada De nuestros participantes De este segundo grupo Y también del grupo Que viene Lo vemos ahí En las graderías Ya vamos a saber De qué se trata aquello Pero por lo pronto Miriam Hernández ¿Quién es el segundo Eliminado de la noche? Seguimos sufriendo En esta cuarta temporada Porque de inmediato Tuvimos que empezar A eliminar Eso es muy complicado Ingrato para nosotros Hemos decidido En forma dividida Que el que no sigue Lamentablemente Yo soy es Silvio Rodríguez Lamentablemente Silvio Rodríguez Se transforma En el nuevo eliminado En este grupo En particular Los clásicos De los ochenta Pero tal como dijimos Al comienzo Y no es de una fan Salamero Si están acá Es porque efectivamente Son los mejores Y Silvio Te queremos agradecer Esa confianza Para con nuestro programa Y esperamos haya sido Una linda experiencia Sí, muchas gracias Yo quiero agradecerle A la producción Profundamente Que me hayan considerado Yo la tercera temporada Desgraciadamente Me contagié de COVID Fue un momento muy complejo Muy difícil Y hace poquito Que estoy volviendo A cantar Les agradezco La oportunidad Este es un tremendo programa Y es un honor Estar aquí Que me hayan considerado Insisto Gracias a todos Bueno Y mucho éxito Para todos El honor ha sido nuestro Querido Silvio Rodríguez Ya lo hemos dicho Durante el programa Y sin gusto Para quien se vaya Porque son Los mejores De nuestras tres temporadas Anteriores Y que bueno Que hayas podido Sobrepasar Ese momento difícil En tu vida Y que bueno También que tengas Esta oportunidad De mostrarte En la televisión Para que la gente Sepa que estás de vuelta Con todos En los escenarios Querido Silvio Rodríguez Ándate con esta admiración De todos en este estudio Un aplauso también De todos acá En nuestro set Y nosotros seguimos Con esta nueva temporada De Yo Soy Con el tercer grupo En competencia Que lo forman Grandes de España Amir Amir Ya que dado el contexto No podemos viajar Los vamos a invitar A comprar un pasaje No se lo regalamos De hecho Y nos vamos En un avión A España Porque quienes vienen Ahora Son precisamente De aquel país Grandes de España Y por ejemplo Tenemos a Nino Bravo A Camilo Sesto Veo también A Isabel Pantoja Rafael Alejandro Sanz Que más milla Por este lado Tenemos también Al dúo dinámico Todos ellos van a competir Y a darle el todo Por el todo Para seguir avanzando En esta nueva temporada De Yo Soy All Stars Son todos muy buenos Tienen que dejar Todo en la cancha Porque cualquier cosa Puede pasar Jean Philippe Comencemos entonces Con la competencia De Grandes de España Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Y como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Andasí Olvídate Olvídate Nadie te amará Y nadie te amará Y nadie porque yo Te amo con la fuerza De los mores Yo te amo Con el ímpetu Del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Y yo te amo Como el hombre Su mañana Y yo te amo Como el niño Su recuerdo Yo te amo Puro grito Y en silencio Yo te amo De una forma Sobrehumana Yo te amo En el peligro Y en la calma Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo les amo Tanto yo Les amo Tanto yo Les amo Les amo Les amo Les amo Yo Les amo 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 Ese barco velero Cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó aquella tarde Agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces Con alma de fuego Y espalda morena Se quedó tu balero Perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo La violeta de luna Te estaba esperando Y te fuiste Meciendo en olas De plata Cantando Cantando Te embriagó Aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que yo Golondrina del aire Te estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos besos Mis últimos años Te embriagó Aquella tarde El olor De hacer Este barco velero Cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó tu mirada De fuego incendido Lavada en la mía Marinero de luces De sol y de sombra De mar y de olivo Se quedó tu silencio De rojo y arena Lavada en el mío Olvidaste que yo Olvidaste que yo De violeta de luna Te estaba esperando Y te fuiste Meciendo en olas De plata Cantando Cantando Embriagó Embriagó aquella tarde Embriagó aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que yo Golondrina del aire Estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos besos Mis últimos años Embriagó aquella tarde El olor de azar Ese barco velero Cargado de sueños Cruzó Espriagó aquella tarde El olor de azar El olor de azar Ese barco velero El olor de azar Y te fuiste Ese barco velero El olor de azar Bajo la lluvia y bajo el sol, y yo sé inmóviles los dos, si prometieron no crecer, no sé por qué me convenció, no sé tanto de aquello. Bajo la luna y les hablo, para volver la condición, es que hay que transformarse en ola, y no dejar tu orilla sola, ni siquiera un momento. No les pudo la ambición, ya quiso acariciar la luna, y hacer rosa y amabona, esperando visitas, y su género y margarita. Bajo los años que ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo medio, no ha vuelto a verse en la vida, la margarita vino, la margarita vino. Bajo los años que ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo medio, no ha vuelto a verse en la vida, la margarita vino, no, la margarita vino. Bajo la luna y les hablo, no, la margarita vino, no, la margarita vino. Si bajas luna, escúchame, escucha tú esta vez para volver la condición. Es que aprendamos a crecer, es que hay caro que la pasión. Y aunque no me alimento, es que nos gane la ambición. Yo quise acarifiar la luna, y ella se rosa y amapola. Y esperando visitas o paredes, sojó un margarito. Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías. El niño se hizo mayor, no ha vuelto a verse en la vida. La margarita dijo no, la margarita dijo no. La margarita dijo no, la margarita dijo no. Si hay caro que la pasión, la margarita dijo no. La margarita dijo no, la margarita dijo no. La margarita dijo no. La margarita dijo no, la margarita dijo no. La margarita dijo no, la margarita dijo no, la margarita dijo no, la margarita dijo no, la margarita dijo no. Cuando pierdo todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerte en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan con la pared Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sopren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré 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 Resistiré Resistiré, resistiré 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 ¡Gracias por ver! Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol cara a una hoja y yo me alejaré de ti. Ahí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella, allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor. Un filio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestro jurado! ¿Qué le pareció este tercer equipo en competencia? Comenzando por Antonio Vodanovich. Gracias, Milly Araya. Voy a comenzar por Camilo. Porque no lo había escuchado yo en directo. La verdad que me impresiona. La voz de Camilo es un tenor maravilloso. Con unos melismas que los maneja o los manejaba perfectamente. Tu vibrato es muy, muy semejante. Nino Bravo. De las buenas presentaciones que has tenido. Quizá hay determinadas sutilezas y algunas palabras que no las dices exactamente, que no las acentúas como lo hace Nino Bravo, pero sí, a ojos cerrados, escucha a Nino Bravo. Sigamos con nuestros amigos. Trajeron una sandía calado. Resistiré. Revivida y éxito. Bien. Anoté algunas cosas para ti, querido Alejandro. Los cambios de intensidad los estás haciendo. Las tonalidades flamencas me aparecen. El espíritu de Alejandro Sanz está en este escenario. Superaste tus presentaciones anteriores. Querida Isabel Pantoja, si yo tuviera que elegir una voz femenina en este programa seguramente elegiría tu voz, porque cantas maravillosamente bien, pero lamentablemente tu color no me da al personaje. Tú eres una voz mucho más aguda que la Pantoja. Creo que ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Querido Rafael, esta es una canción que tiene un beat muy marcado. El yo, yo, pero todos fueron iguales. Rafael hace variaciones, intenciones de el yo en esta canción que como yo te amo. Esa es mi apreciación en general. Me reservo el voto de esta noche, que es eliminar a alguien, lamentablemente. Así es, querido Antonio, ya tendrás la oportunidad de compartirlo con tus compañeros del jurado. Tal como decía Antonio Vodanovic, lamentablemente uno de estos talentos tendrá que abandonar la competencia. Tal como ha sucedido con los grupos anteriores y con el grupo que viene, que son los clásicos de los 90 que están aguardando ahí. Ay, Kevin me está mirando. Sí, los Backstreet Boys. Kevin de los Backstreet Boys. Me puse nerviosa. Que también escuchaba mucho los Backstreet Boys. Él dice que escuchaba ACDC, pero tenía los posters de los Backstreet Boys. Era una pose. Era una pose. Se compraba la telegrama cuando aparecía que Brian es el señor Cristian Riquelme. Confiésalo, Cristian Riquelme. Todo porque una vez te invité a mi casa y viste mi pieza. Ya vi todos los posters. Enrique Iglesias, Chayán, todo. Es verdad. ¿Qué te pareció lo grande de España, tío? A ver, sí, es que tengo que ir por uno de Camilo Sesto. Te tengo que felicitar por esta cosa melosa, ¿cierto? Esta magia que tiene el gran Camilo Sesto. Y eso no lo has perdido. Nino Bravo, qué gusto tenerte de vuelta. Esta será mi casa hasta que el banco lo diga. Gran canción, una gran canción de Nino Bravo. Y está con la fuerza de Nino Bravo. Chiquillo, Sandía Calaya, lo dijo Don Antonio. Alejandro Sanz, muy bien, con fuerza. Isabel Pantoja, muy bien. Tu voz. Después viniste tú en la segunda temporada con la Rosalía, ¿cierto? Mejor la Isabel Pantoja. Me quedo con ella. Y Don Iván. Está Rafael. Está la fuerza. La voz está. El look está. Y su atuendo de Matrix está. Bien, bien, compadre. Qué gusto verlos a todos nuevamente. De verdad, me emociona verlos juntos. All Stars. Oh, my jazz. La situación es una vez más para todos. Un gusto tenerlos. Rafael, creo que si bien es cierto hubo algunas imprecisiones en ciertos momentos, creo que está Rafael, ¿no? Te pareces además mucho físicamente. Veíamos la foto y realmente te pareces. La risa. En fin, hay que trabajar mucho más. Pero sí veo a Rafael. Isabel Pantoja, a mí me parece que tu voz se asemeja bastante a las canciones, de las primeras canciones de Isabel Pantoja, ¿no? Pero lo que pasa es que la Isabel Pantoja tiene un peso tan importante en cuanto a protagonismo, en cuanto a actuación, a pasión, que hay que trabajar en eso. Una pasión casi como que se fuera a poner a llorar y llevarlo a la voz. Entonces, hay que engrosar un poquito más la voz. Alejandro Sanz, creciste mucho. De verdad que me encantó verte muy sólido, muy convencido. Felicitaciones. Dúo Dinámico llegaron con un caballito de batalla. Así es que estábamos ahí todos bailando y esa canción también es tan motivante. Así que muy bien también ustedes. Nino Bravo. Escuché a Nino Bravo. Te parece físicamente, además. Y Camilo Sesto. Camilo Sesto, no has perdido nada. Realmente muy bien la impronta, el carácter, ¿no es cierto? Al cantar, la pronunciación de la forma en cómo lo hacía, los gestos con la boca. O sea, realmente muy bien. De hecho, Antonio se impresionó. Así es que muy bien, de verdad. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Antonio. Ahí está la apreciación por parte de cada uno de los integrantes de nuestro jurado para este grupo que viene de España. Lamentablemente, uno de ustedes, muchachos, tendrá que abandonar nuestra competencia. Pero eso lo sabremos inmediatamente después de la deliberación de nuestro jurado. Sabremos que él, lamentablemente, abandona esta temporada All Stars. Lo que dije, creo que es verdad. Las horas de vuelo se notan en los últimos dos participantes que tuvieron en la cuarta y creo que los voy a medir con una vara un poco más alta de ambos dos. Saco a Sanz porque fue, a mi juicio, el más seguro y el más lógico. Estuvo muy buena su presentación. A mí me sorprendió Camilo. Lo dejo absolutamente fuera. Sigue en carrera. Hoy estuvo, para mi gusto, más débil. Pero, de todas maneras, lo veo. Yo creo que entre esos tres estoy. Mi duda es Rafael e Isabel Pantoja. Canta extraordinariamente bien, pero no me da el personaje. Es que yo dije que estoy entre Rafael, Isabel Pantoja y el dúo. A pesar de que lo hicieron bien. Mi voto el parejo. Yo no estoy aquí. Falta tu voto, Miguel. Vamos. Ya tenemos una definición para este grupo, el grupo de España, los Granders de España. Lamentablemente, a uno de ustedes tendremos que decirle adiós, muchachos. Eso siempre bajo el criterio de nuestro jurado. Esta vez, representado por Cristian Riquelme. Muchachos, las reglas del juego están dadas en esta cuarta temporada All-Star. De partida es un gran honor que ustedes sean parte del All-Star. Del Dream Team, como dirían los gringos, con el básquetbol. Felicitaciones a todos ustedes. Ha salido humo blanco. Esto es un fallo dividido. Despedimos y agradecemos su participación. Y le deseamos lo mejor a... Es un fallo dividido. Y le damos las gracias a... El dúo dinámico. El dúo dinámico, entonces, se transforma en el tercer participante en abandonar la competencia. Lo hace en este primer día de esta nueva temporada de Yo Soy. Pero, por supuesto, con los parabienes de todos, porque ya sabemos lo que significa estar en estas instancias. Querido dúo dinámico, me imagino que quieren decir algo para despedirse. Mira, la verdad... Sorprendidos. Con Dorito va a ser pequeño para el flop que me pegué. No, no voy a decir nada. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por esta segunda oportunidad. Pero que es súper sorprendido. La verdad. Eso. ¿Su compañero quiere decir algo sorprendido por algún motivo? Solamente muchas gracias. Y gracias por... Por, no sé, por haberlos invitado. Y, bueno, todo bien. Así que, felicidades y gracias. Ya desde el comienzo, la competencia está, pero en un nivel altísimo. Y, cómo no, si son los mejores los que se presentan en nuestro escenario. No solo los mejores de la última temporada, sino también de la primera y de la segunda. Tal como decía Cris, un Dream Team. Y ahora nos vamos a los 90. Grandes clásicos de los 90 que están esperando ahí. Veo a los Patrick's Boys. Ana Gabriel. Chayana. Chayana, Alejandro Fernández, Miriam Hernández, Thalía. Parte de los nombres que se presentarán precisamente a partir de ahora. Esta temporada es mía. Yo soy. Chayana. Eso. A disfrutar el escenario de Yo Soy en esta cuarta temporada. Último equipo en competencia en esta noche. El primer capítulo de esta nueva temporada de Yo Soy. Y se vienen nuestros contemporáneos. Ya, Philippa, hay que decirlo. La gran generación ante los 90. Grandes clásicos ante los 90. Adelante, imitadores. Y tenemos distintos estilos musicales. Por un lado vienen los Backstreet Boys para la locura de todas las chiquillas. Sobre todo de Milla que estaba aquí emocionada con los Backstreet Boys. También está Alejandro Fernández. ¿Quién más, Milla? Vemos también a Ana Gabriel, a Thalía, a Miriam Hernández y a Chayana que también tiene la otra mitad de mi corazón. Vamos a ver qué mitad de corazón se llevan por parte de nuestro jurado. ¿Estamos listos ya para empezar, no? Estamos listos y dispuestos, por supuesto. Estos son los grandes de los 90. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saber que sin ti es mejor, aunque al principio no, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise creer, porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se va a doler, y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Si así me sentía, no sé por qué seguía acostándote con mi vida. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise creer, porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se va a doler, y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me perdí en tu mirada y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado por otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber Mil y una historias me inventaron para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero que me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo, sí Chayán, sobre el escenario de Yo Soy Cerrando este, el último grupo en competencia En esta, la primera noche de la nueva temporada de Yo Soy Mira, Fernández, ¿qué te pareció este grupo de clásicos de los 90? Que te incluye además Exactamente, me incluye además Y buenas noches a todos chicos y chicas Por supuesto, un gusto tenerlos también nuevamente Voy a partir por Bastrick Boys Si bien es cierto la puesta en escena es bastante cercana a lo que son los Bastrick Boys Me falta un poquitito en las voces En la afinación y en cercanía de color Creo que hay que trabajar un poquito más eso Pero está la impronta, están los bailes, está la actitud Es decir, uno los ve y dice si son los Bastrick Boys Ana Gabriel, creo que tú mantienes absolutamente la interpretación y la voz Es decir, si hacemos un análisis de cuando llegaste por primera vez a lo que lograste al final ¿No es cierto que fue un salto increíble? Creo que eso lo mantienes y me da mucho gusto verte Hay cositas que hay que ir obviamente mejorando, pero muy bien Alejandro Fernández también Creo que realmente la voz de Alejandro está Hay también detalles, ¿no es cierto? Que de manejo, de control de respiración también, en fin Pero está Talía Talía, te fuiste como en un nivel bastante alto Y volviste también en el mismo nivel Me dio mucho gusto escucharte, verte Te ves muy bien, incluso con menos maquillaje También muy parecido a la impronta que tiene Talía en ese video Me gustó mucho Miriam Hernández Increíble la presentación y el parecido de todos los gestos del comienzo de mi carrera Y justamente esa actuación Con ese vestido, con ese look Muy bien desarrollada la actitud de la interpretación Los melismas estaban muy bien Hay que mantener y tratar de buscar un color más exacto Y ese mantenerlo hasta el final ¿No? Para respirar mejor y todo eso Pero muy bien Miriam, muy bien Y Chayanne, rico verte también nuevamente Tú tienes la impronta de Chayanne, absolutamente los gestos, el baile y todo eso Hay que cuidar la voz Si bien es cierto, hay un color que se aproxima Hay que cuidarlo un poquito más y darle más carácter, más potencia Creo que siempre te lo decíamos Esa es mi apreciación de este grupo Muchas gracias Miriam Ahí por tu análisis y además algunos consejos Cristian Riquelme, ¿qué te pareció a ti? Todo este ramillete de talentos que tenemos acá Nada que super, nada que ver que tengamos que eliminar la primera noche Yo estoy ahí muy ira Con la base de la cuarta temporada All Stars, oh my God Porque no es agradable verlo y al tiro de fuera Una lata Primero las tres chiquillas Yo las quiero felicitar a ustedes tres Porque fueron las mejores presentaciones Y se lo digo en serio Porque estuvieron bien Ana Gabriel, te felicito por haber llegado Porque tenemos a un amigo A mi amigo camarógrafo Que no sabes cómo se le iluminó la vida Viéndote nuevamente Antes era depresión, gris oscuro Hoy día es un arcoíris de amor No diremos su nombre para no que se metan problemas Talía, extraordinaria la interpretación Oye, Miriam Hernández Bien, Miriam Hernández Sí, que uno sea ahí, está emocionadito Jonás Chayanne Bien, Chayana Oiga Usted es sexy, Chayana Usted se mueve hoy día No va a decir nada malo Yo puras cosas buenas Alejandro Fernández La voz Papito Qué galán usted Oiga Buen mozo Backstreet Boys Hicieron la versión en vivo de Everybody Lo felicito Difícil de hacer Lleno de baile Gracias por venir nuevamente muchacho A todos ustedes Primera, segunda y tercera temporada Gracias Estoy de acuerdo Absolutamente Con lo que dijo En la introducción Cristian Hoy día las mujeres Las tres mujeres Fueron las mejores De este grupo La llevan La llevan Pero no significa eso Que fueron perfectas Descubrí a una Miriam Hernández Que yo no la había visto Y la gestualidad Me pareció genial O sea La has copiado Absolutamente Lo dijo Melisma Lo dijo Lo dijo Miriam Melisma Hernández La Melisma La Melisma La Melisma Dijo que La Melisma Y en eso coincido Que tienes Melisma Muy, muy parecidos Y tu color de voz En determinados momentos Me da perfectamente a Miriam Querida Ana Gabriel Estás a un nivel altísimo Siempre lo has estado Fuiste finalista De la temporada anterior Yo lo único que Te recomendaría Es regular un poco El volumen Los cambios de volumen En la interpretación Creo que matizar eso Te va a dar El personaje perfecto Y Talía Hoy día Chapó Hoy día Fuiste Talía Apareció en esta canción Que es un poco más dramática Y el color de voz Me pareció muy correcto Voy a salvar inmediatamente Alejandro Fernández Tienes que mejorar La técnica del micrófono No puedes cantar A tres centímetros Alejandro Fernández Juega mucho Con la distancia Porque saturas En determinados momentos Y ahí aparece El popeo Que te lo hemos criticado Varias veces Cuando descomprimes la voz Aparece Alejandro Fernández Los Backstreet Boys Y Chayanne Creo que los dos Están al debe Definitivamente No me dan los personajes Hay desafinaciones Hay descuadres Hay cambios de voces Que no La coreografía me parece Creo que es un esfuerzo Que hay que destacar Y respetar Y en cuanto a Chayanne Mucho más gesticular Que en voz Es una decisión Para mí Entre ustedes La más complicada De esta noche Y lo dice Antonio Decisión compleja Y la última Por lo demás De esta noche Lamentablemente Uno de estos talentos De los clásicos De los 90 Tendrá que abandonar Esta temporada All Stars Le vamos a dar Algunos segundos A nuestro jurado Para que pueda tomar Aquella última decisión De la noche Los dos más débiles Para mí son Chayanne Y Bacchus Comparto lo mismo Contigo creo que hoy día Las mujeres Son las que la llevan Y Alejandro Fernández Lo encontré Bastante sólido Con obviamente Imprecisiones Que tiene que mejorar Pero los más débiles Para mí También son Chayanne Y los Bastrick Boys Lamentablemente El semblante Que tiene la fuerza Como se impone Chayanne en el escenario Es la de Jonás Perdón De Chayanne Que se llama Jonás Creo que él hace Un muy buen Chayanne Sí, es verdad O sea que en algún momento Es la voz Claro Pero siempre ha sido Su talón de killer El invento es como el que tiene Un poquito más de debilidad Lamentablemente Uno de estos talentos Tendrá que abandonar El inicio De esta temporada All Stars Yo soy majadero Pero insistimos En que cada uno De ustedes Son cruciales Han sido parte importante De nuestro desarrollo Como programa Y eso se lo agradecemos mucho Querido Antonio Bodanovich Tú tienes la palabra Sí, este jurado Coincide plenamente En forma unánime Quien abandona La competencia De Yo Soy Cuarta temporada Es Quien deja la competencia En Yo Soy Es Backstreet Boys Backstreet Boys Entonces se transforman En los últimos Eliminados De la noche En este primer capítulo De la nueva temporada De Yo Soy Duele Duele esa eliminación Ya sabes tú Jan Especialmente Absoluta Absoluta De los Backstreet Boys Me despido Con todo el cariño Del mundo Ya saben Que los quiero Desde antes Y desde la primera temporada Cuando podíamos Abrazarnos Conversar allá atrás Así que los despedimos Con todo el cariño Y la admiración Y también por supuesto Recordarles que por algo Están aquí Me imagino que Quieres decir algo ahí AJ tiene el micrófono Bueno Sorprendido Tenemos que reconocer Nosotros que Nos falta trabajo Somos artistas Los felicitamos A todos ellos Lo hicieron muy bien Si el jurado Está de acuerdo con eso Y lo que nos criticaron Vamos a mejorar Cada vez más Así que estamos muy felices De estar aquí nuevamente Gracias Muchas gracias a ustedes Muchachos Gracias por la confianza Y les deseamos Lo mejor Desde ya En este camino Que continúa Son 20 años Y se sigue escribiendo Más historia En relación a los Backtree Boys Nosotros llega el momento Ya de despedir Este primer capítulo De nuestra temporada All Stars Siempre agradeciendo A nuestro jurado Agradeciendo a nuestro jurado A ustedes también En sus casas Por su sintonía Y su cariño Y por supuesto Invitándolos al capítulo De mañana Donde vamos a conocer A dos nuevos equipos En esta nueva temporada De Yo Soy Hasta entonces Y muy buenas noches Estén bien Chau 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 Gracias.